Buenas noches, gracias. Hay un pensamiento en el libro de San Mateo, en el capítulo 13, el versículo número 11. Vamos a trabajar con este versículo una buena parte del tiempo durante la semana. San Mateo, capítulo 13, versículo 11. Dice el versículo número 11. Él, respondiendo, les dijo, Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos nuevamente para invitar la presencia de nuestro Dios? ¿Oramos? Querido Padre Celestial, muchas gracias por hacer posible este momento. Gracias por la compañía y la presencia de los ángeles. Gracias por la bendición de tu Espíritu, querido Dios, gracias, porque hiciste realidad nuestro encuentro. Haz posible, Señor, que en cada reunión tu gracia bendita toque cada corazón presente. Señor, que no sean reuniones religiosas o espirituales, que sea una entrevista real, individual, personal, con Cristo Jesús. Señor, ven en esta hora y participa con nosotros. Señor, háblanos, háblanos, guíanos, dirígenos y bendícenos. Señor, acércanos a ti, llénanos de ti y bendícenos, oh Dios. Que esta semana, Padre querido, nos acerque más a tu persona. Que en esta semana aprendamos más de ti y te amemos más. Que en esta semana nuestro entusiasmo al ser tus hijos pueda acrecentarse para gloria de tu nombre y salvación de otros. Que tu luz brille en nuestro rostro y todo nuestro ser se llene de ti. Brille en nosotros, Señor. En el nombre santo y bendito de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Durante esta semana vamos a trabajar con dos objetivos. El primero nos llevará al segundo. Si logramos el primero, lograremos el segundo. El segundo nos indicará que logramos el primero. Si el segundo no se da, significa que no logramos el primero. El primer objetivo es lograr que por lo menos el 80% de nosotros, los que somos miembros de la iglesia, nos acerquemos un poco más a Jesús, significando esto una experiencia real, personal, individual, un encuentro real con el Señor Jesús. Si ese encuentro se da, entonces el resultado será el segundo objetivo. Y es que ese encuentro tuyo, ese encuentro mío con el Señor Jesús, ese acercamiento a Dios y al cielo, se traducirá en almas convertidas y tocadas por el Espíritu de Dios. Y harán su decisión a través del bautismo para su salvación y gloria de Dios Padre. Porque si en realidad te acercas a Jesús, si en realidad el Espíritu visita tu corazón, si en verdad el cielo se acerca a ti, en ti se verá la gloria de Dios y motivará a otros a entregarse al Señor. Una causa trae una consecuencia. Durante 24 años he caminado con mi Señor Jesús y he visto muchas maravillas y milagros. Y por eso vamos a hacer dos cosas en cada reunión. Primero, voy a hablarte del Jesús que conozco, el Jesús de la Biblia. Y segundo, voy a compartir contigo lo que ha sido mi experiencia con Él. No me preocupa si crees o no crees, eso no me preocupa. Lo que sí me ocupa es decírtelo. Y tú harás una de dos cosas. O aceptarás el mensaje y al mensajero, o rechazarás el mensaje y al mensajero, y tratarás de malinterpretar el mensaje. Escribe eso bien claro en tu corazón. Porque a Jesús o se le acepta o se le rechaza. O se le honra, o se le difama. Pero algo tendrás que hacer. No podrás seguir indiferente. Algo tiene que pasar. Si tienen el programa en las manos, dice, el misterio de Dios, el evangelio de la gracia. Vamos a hablar de lo que es el misterio de Dios. Vamos a hablar de lo que es la gracia divina. Pero no solamente en el plano teológico o en el plano académico. Vamos a aterrizarlo a la vida humana, a la vida práctica, a nivel existencial. Vamos a hablar de qué puede hacer Jesús en la vida tuya. Qué ha hecho en la vida de otros y qué ha hecho en la vida mía. Te voy a contar cómo me llamó, cómo me visitó, cómo habló conmigo. Te voy a decir cómo cambió el corazón de mi propia madre. Cómo transformó la vida de cientos y cientos de personas a través del mundo donde he estado. Y cómo esta semana lo hará en muchos de ustedes. Quiero hacer una pregunta para comenzar. ¿Cuántos de ustedes anhelan en su corazón ser lo que Dios quiere que usted sea? ¿Puede levantar su mano derecha? Querido Dios, En esta semana de oración invocamos tu presencia nuevamente para que cada una de estas personas que al levantar su mano dice Quiero ser lo que tú quieres que sea. Señor, que tu gracia bendita nos visite. Que tu poder nos alcance. Y querido Dios, que tu amor nos transforme en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a hablar primero de lo que es misterio. La palabra misterio significa cosa oculta. Significa secreto. Y la palabra misterio se refiere a algo que Dios desea dar a conocer. A aquellos que se interesan en recibirlo. Y lo hace a través de la revelación divina. Ahora, ¿Qué es el misterio de Dios? El misterio de Dios es su eterno propósito de salvar las almas caídas. ¿Por qué se le llama misterio? El apóstol Pablo se interesó tanto en la palabra misterio que presenta todo el evangelio como un misterio. Presenta toda la verdad revelada de la Biblia como un misterio. Y él dice que es su propósito dar a conocer el misterio. Que aunque ese misterio no puede ser comprendido solo por la razón humana, Dios se ha ocupado y preocupado en dar la revelación divina para que la gente entienda ese misterio. ¿Les parece bien si leemos un poco la Biblia? Leamos, por ejemplo, en la palabra de Dios, algunos pasajes donde el apóstol Pablo nos ayuda. Romanos capítulo 16, versículo 25. Leeremos mucho la Biblia durante la semana. Romanos capítulo 16, versículo 25. Dice el apóstol Pablo, Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación, ¿De qué cosa? Del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7 al 10. Dice el versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué cosa? En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y él sigue diciendo, La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Era un empeño de Pablo, si usted lee Efesios capítulo 3, versículo 3 y 4, Efesios 1, 9, Efesios 6, 19, Colosenses 1, 26, 2, 2, etc. Usted encuentra a Pablo en su afán de decir, yo tengo que dar a conocer este misterio, Dios quiere dar a conocer este misterio, debemos conocer este misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio es el Evangelio de la gracia. El misterio es que Dios se hizo hombre. El misterio es que es incomprensible cómo un Dios eterno, un Dios santo, un Dios puro, se hizo hombre por criaturas tan caídas y bajas como tú y yo. Es incomprensible para el universo que el cielo derrochara tantos dones para salvación tuya. Hasta Satanás se molesta en tanto derroche. Pero gloria al amor de Dios que se goza en derramar todo el cielo para salvación de tu alma. Alabado sea el nombre de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 25. Creo que le estoy trastornando la vida al que está manejando el control. Romanos 11, 25. Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice el versículo 25. Romanos capítulo 11, versículo número 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis... ¿Qué cosa dice? Este misterio. Y dice ahora, Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de quienes? De los gentiles. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir en el versículo 25 del capítulo 11? Pablo nos dice, No quiero, hermanos, que ignoréis el misterio. Volvamos al libro de San Mateo, donde se pone interesante la introducción. San Mateo capítulo 13, versículo 11. ¿Por qué Pablo dice, No quiero que ignoréis el misterio? ¿Por qué él dice no quiero que ignoréis el evangelio de la salvación? Dice el Señor Jesús, Él respondiendo les dijo, Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ello no les es permitido. ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no? ¿Por qué unos sí pueden saber y otros no pueden saber? La palabra misterio, como la utiliza el apóstol Pablo, significa algo que puede ser conocido solamente por aquellos que se inician en ese conocimiento. Solamente puede conocer el misterio de Dios aquel que se ocupa en acercarse a Cristo Jesús. Solo los discípulos podían conocer el misterio de Dios porque habían dedicado su tiempo, sus talentos, su vida, todo su ser para estar con Cristo Jesús, para vivir en Cristo Jesús, para acercarse a Cristo Jesús. Ellos que dedicaron su empeño, su tiempo, su dedicación, a ese fin, entonces podían conocer el misterio. Porque ese misterio es el evangelio de la gracia. Porque ese misterio es el evangelio de la salvación. Porque ese misterio es la salvación. Porque ese misterio es el don de Dios. Porque ese don de Dios es Dios mismo que se hizo hombre. Porque ese Dios que se hizo hombre es Cristo Jesús. Y el resultado de ese conocimiento es la salvación y la vida eterna. Por tanto, la salvación no es el cumplimiento de una serie de requisitos. No es una doctrina que se aprende. No es un sermón que se predica. No es algo que se conoce. Es alguien a quien uno se entrega, con quien uno comparte. Esa salvación es el Señor Cristo Jesús. Y cuando tú lo conoces, y cuando tú caminas con Él, y cuando realmente sabes de Él, en tu vida ocurren cosas increíbles. Porque conoces el misterio de Dios. Era mi anhelo ser médico. Yo quería ser un doctor como mi hermano mayor. Y quería ser tan buen médico que pensaba retirarme a los 40 años. pero a los 19 años me bautizaron. Y a los 21 años tuve mi primera experiencia con Cristo Jesús. Él me pidió que fuera un ministro de su Evangelio. Y mi primera respuesta fue que no. Yo quería ser médico. Ayudar a los que no tenían manera de ayudarse. sanar a los enfermos. Pero también los enfermos se enferman y se mueren otra vez. Y hubo una frase que Él me dijo que cambió mi vida y mi futuro. Andrés, de todas maneras la gente termina muriendo. Pero si me aceptan a mí, aunque mueran, ¿qué cosa dice la Biblia? ¿Y los muertos en Cristo? Y entonces le pregunté, pero Señor, ¿y cómo voy a la universidad si yo no tengo dinero? Esa noche fui a la cama después de haber orado y después de haber sufrido bastante porque cuando decidí bautizarme eso trajo como consecuencia un problema serio en mi casa. Vivía con mi mamá y mis hermanos. Mi papá había muerto cuando tenía 10 años. Mi mamá estaba completamente en contra de que fuera un adventista al séptimo día. De hecho, tuve que bautizarme a escondidas sin que ella se diera cuenta y botar la ropa mojada porque no la podía regresar a la casa. Como consecuencia de ser cristiano o ser adventista, en cierto modo me echaron de mi casa, me botaron de la casa. Gracias a Dios que la doña recapacitó y entonces me dejó entrar de nuevo. Pero mi mamá rompía los libros, rompía los casetes. No sé si se acuerdan un casete de los Heraldos del Rey que decía como su gran amor por su gracia de amor un casete viejo un CD viejo ¿se acuerdan? Que aparecían allí cuatro caballeros al frente y hablaba como del amor de Dios o algo así. Ese lo rompió varias veces. Lo compraba otra vez y lo rompía. Los libros, todo era un desorden y como consecuencia también golpes. Me levantaba bien en la madrugada para leer la Biblia y me traía serios problemas. Y un día me cansé, ya tenía 21 años y le dije al Señor oye, hoy vamos a hacer una cosa Señor esta cuestión de estar creyendo en Ti y Tú por allá y yo por acá esto no me convence. Después que yo comencé a creer en Ti me han traído demasiados problemas. Problemas con mi mamá, problemas con mis hermanos entonces oye, no le veo sentido esta cuestión ya tengo dos años en esto y la verdad que oye, se hace difícil. Y esa noche empecé a orar y empecé a llorar. Le dije si Tú eres real si es verdad que lo que la Biblia dice de Ti es cierto y si es verdad esto de que Tú estarás con nosotros todos los días mira, Tú tienes que venir y visitarme y vamos a tener que hablar de esta cuestión porque si yo voy a tener que pasar la vida entera sufriendo por Ti yo necesito estar claro contigo ven y hablemos. Segué mis lágrimas y fui a la cama triste, incómodo, molesto, preocupado porque todo lo veía sombrío soy el más pequeño de cuatro hermanos mi mamá en contra mis hermanos en contra y yo veía todo en contra me dormí y entonces me sueño que ahí acostado en la cama alguien se para aquí de este lado y yo estoy viendo mi mano pero no puedo describirla claramente alguien se detiene allí vestidito de blanco con el pelo que cae por sus hombros y me dice Andrés Andrés y yo digo oye ¿y este quién será? y yo digo ajá me dice Andrés aquí estoy tú dijiste que viniera digo bueno pero ¿y quién es usted? yo tenía 21 años hace 22 años de esto dice soy yo digo así y me pregunto ¿y quién será? ya se me había olvidado el asunto de que había orado porque siempre me decían que eso no se podía pedir al Señor que uno no podía pedirle a Jesús que viniera a visitarlo porque eso era demasiado y oré por eso preocupado y ya me olvidé de esa cuestión pero ahora llegó aquí está el hombre digo ¿pero quién tú eres? dice soy yo tú pediste que viniera y cuando quiero girar mi cabeza para verlo siento que todo el cuello está bien no puedo moverlo y empecé a llorar digo pero yo no puedo creer Señor que tú hayas venido a hablar conmigo dice aquí estoy pero yo no puedo yo no lo puedo entender pero ¿cómo es posible? dice tú dijiste que viniera y vengo a decirte que y allí comenzó a decirme una cantidad de cosas interesantes que en 23 años en 22 años las he visto cada una de ellas una de las cosas que me dijo fue viajarás por muchos lugares para darme a conocer verás muchas maravillas muchos creerán otros te rechazarán y te odiarán pero no tenga temor sigue sufrirás mucho pero no tenga temor sigue y después de tener ese sueño tan maravilloso me desperté con un gozo con una alegría que no podía no cabía en mi corazón me fui a la sala fui a la habitación de mi mamá cogí una toalla y entonces cubrí todas las rendigas de la puerta por donde entraba la luz porque si ella veía que había luz encendida y me encontraba leyendo la biblia ay madre mía se almaba el pleito ese día no se despertó así que como a las tres de la mañana volví a la cama pero feliz y gozoso me acosté y me dormí y entonces me soñé que estaba en una iglesia inmensamente grande que estaba en una montaña una preciosa montaña y allá al fondo se veía un valle inmenso y estaba ahí arriba en la parte superior del edificio y miraba todo el valle y veía la gente peleando tanques de guerra gente disparándose era como un conflicto pleito guerra pleito la gente matándose y me quedé así mirando digo wow si pudiera ir y ayudar a la gente y de repente miré arriba al cielo y de las nubes salió una mano gigante una mano derecha gigante que solo se dejaba ver la mano y digo oye si yo me agarro de esta mano yo puedo ir a donde está la gente y ayudar y efectivamente la mano vino y se colocó encima de mí levanté mi mano y me tomó me levantó en el aire y fue y me llevó en medio del problema recuerdo que mientras me sostenía con la mano derecha de arriba con la mano izquierda separaba a las gentes que estaban peleando sangraban con cuchillos en las manos y comenzaba a separar a la gente y a separar y a separar nada ni nadie me podía herir de momento apareció una figura muy extraña un individuo que ni era un mono ni era un ser humano era una cosa extraña una cosa rara y me dice la cosa esa oye con una mano tú no puedes hacer nada suéltate y entonces puede ayudar a más gente con las dos manos y dije oye pero claro si yo me suelto tengo las dos manos libres para ayudar a más gente y entonces me pregunté ajá y quién me va a sacar de aquí y entonces le dije ah sí y quién me va a sacar de aquí si yo me suelto y seguí luchando con mi una mano y la otra mano sostenida de arriba de momento la mano comenzó a levantarme me levantó arriba y me llevó al mismo lugar y me angustié empecé a llorar tenía que dejarme más tiempo ayudando tenía que dejarme ayudando a la gente en mi país se usa mucho anunciar cosas con avionetas han visto avionetas que tienen detrás el anuncio que corren vuelan por todas partes y detrás se ve el anuncio por toda la ciudad por toda la provincia pues de repente veo ese anuncio que viene volando en el aire sin avioneta y cuando viene así viene así da la vuelta y cuando hace así y se regresa el letrero grande decía un mundo nuevo te traigo tenía 21 años hace 22 años que estoy con esta mano separando a la gente y llevándola a Jesús pero gracias a Dios que todavía no me he soltado de esta mano porque la salvación es Dios porque la salvación es Jesús porque la gente está cansado de tanta teoría la gente necesita conocer a Jesús tienes que ir a estudiar teología pero como señor yo no tengo dinero mamá está enferma yo sostengo la casa yo pago el alquiler de la casa compro su medicina pago su comida como me voy necesita mi dinero tienes que ir a estudiar señor tres cosas necesito primero que la residencia salga a mi hermana que está para irse con mi sobrina segundo que el dinero de pagar la universidad esté resuelto y tercero que algún ángel venga y se comunique con alguien y venga y me diga que tú quieres que vaya a la universidad está bien Andrés a los tres días viene mi hermana de su trabajo mamá me llegó un telegrama del consulado que quieren que vaya urgente fue al consulado al día siguiente tenía todo listo se fue para Estados Unidos número dos llegó el fin de semana siguiente el pastor Félix Tavares un pastor de mucha experiencia de mi país era mi pastor yo era el director misionero de la iglesia y esa madrugada hablando con mi señor me dice mira Andrés este fin de semana tú vas a predicar el sábado y allí va a estar Juan Lizardo y entonces te va a ofrecer pagarte los estudios dile que sí Juan Lizardo era presidente de la misión de la asociación del norte llegó el fin de semana y ocurrieron cosas interesantes que voy a obviar el asunto es que le tocaba predicar al pastor Tavares y él no lo hizo me tocó hacerlo a mí cuando terminé el sermón de esa mañana había una multitud de 800 personas y una gran cantidad de gente pasó al frente entre ellos estaba el pastor Juan Lizardo terminamos la oración final salgo afuera saludar la gente Juan Lizardo cruza y me dice oye Portes quiero hablar contigo como no termina de saludar la gente entonces me dice tú quieres ir a la universidad a estudiar teología y me empecé a reír le dije sí pastor y qué tengo que hacer dice no yo estoy dispuesto a pagarte el 50% de los estudios y para el otro 50% estoy dispuesto a darte a la iglesia de Sonador Sonador es un lugarcito que queda al lado de la universidad para que tú la pastoree y ahí te pago el otro 50% ¿estás de acuerdo? y lo miré y me sonríe y le dije 100% de acuerdo hazme una carta hoy mismo y entrégame a la que la junta es el lunes hice mi carta y se la entregué el lunes en la tarde me llamó y me dijo mira todo aprobado cuando comiencen las clases tiene todo pago todo resuelto no hay problema y van dos digo ok señor te queda una a ver cómo tú lo haces el martes en la tarde llegó a mi casa Simón Mora Simón Mora era un muchacho de uno de los barrios más peligrosos de mi país de la ciudad capital ustedes me permiten usar una palabra de mi país era un tigre yo sé que alguna gente entiende aquí la expresión tigre era un tipo malo nos bautizamos el mismo día porque él conoció a Jesús era un tipo muy malo así que Simón se bautizó conmigo nos bautizamos el mismo día Simón estaba tan mal convertido que todavía después de bautizado me decía mi hermano que nadie lo sepa quiere que le enseñe a bailar digo oye espérate un momento Simón ya esas cosas pasaron o sea háblame de otra cosa bueno y después le contaré algunas cosas pero no es en este ambiente entonces ¿qué ocurrió? Simón había estudiado teología pero era tan bueno que los presidentes de campo le dijeron mi hijo estudia otra cosa porque nadie te va a hacer un llamado dice ¿cómo que no? dicen estudia educación ahora dice ok pues voy con educación así que cuando terminó educación dice ¿y ahora no me van a hacer un llamado? dijeron sí te vamos a hacer un llamado y el lugar y el lugar más escondido de mi país las coles el lugar más interesante de mi país allá lo mandaron de maestro pero removió el lugar hizo todo crecer porque era un líder hasta que el colegio creció y se ganó tanto la confianza el presidente de ese campo que lo hicieron director del colegio y él me cuenta que el lunes en la tarde cuando él estaba despachando a los muchachitos de la tarde alguien llegó en una en una pick up en una camioneta ¿camioneta? ¿camioneta? ok llegó en una camioneta llegó a su oficina era un tipo blanco alto vestido de azul muy fuerte así Simón era tan ya les dije que no le tenía miedo a nadie él peleaba pero por gusto y todavía siendo todavía siendo cristiano la mamá decía hermano mire eso di que de dar una mejilla y dar la otra está bien yo se la doy pero después que me den en las dos mejillas le doy con el puño decía él oye Simón tú vas a tener que pedirle a Dios que te transforme ese corazón todavía está crudito a ti no te ha quemado del espíritu bueno eso vendrá después el tipo llega y se para en la puerta de la de la oficina y pregunta ¿dónde está Andrés Portes? y Simón que no le gusta que le abren en esos tonos está trabajando en su escritorio y levanta la cara así medio incómodo y mira cuando ve al tipo tan fuerte y tan alto que lo mira de frente así dice oiga señor aquí no trabaja nadie que se llama Andrés Portes y entonces el tipo entra a la oficina y se le para en el escritorio le dice tú sabes bien a quien yo busco donde está Andrés Portes y dice Simón que sintió un escalofrío de la cabeza hasta los pies y dice él mi hermano yo nunca había sentido miedo y cuando ese tipo me miró así a los ojos y me señaló con el dedo a mí me dio miedo y entonces le dije oiga señor porque Simón es alto tiene como 4 pulgadas más que yo es un tipo alto y fuerte pero fuerte y dice él se para de que a ver si se mide pero que va y mira al tipo y le dice oiga señor aquí no hay nadie que se llama Andrés Portes sin embargo hay un Andrés Portes pero está en la capital ese es mi hermano nos bautizamos juntos y el tipo le dice ese es dile que dice su tío José que venga para Santiago en Santiago es que está la conferencia donde me están haciendo la oferta y él le dice está bien y entonces el tipo le dice pero tiene que decírselo ya y entonces le dice pero yo no tengo el teléfono de Andrés yo no tengo el teléfono de mi hermano tiene que decírselo ya dice está bien está bien al otro día por la mañana tomó una de esas pick up que era la que se usaba en ese campo una camioneta y cogió para la capital y cuando llega a mi casa me dice ya yo se lo dije mi hermano yo no quiero problema si el hombre ese regresa por allá y le dije siéntate Simón vamos a explicarte que es lo que está pasando y entonces le expliqué le dije mira Simón el señor me pidió que estudiara teología Simón había ido a la universidad con una beca que mi iglesia me había dado yo hice una carta porque la iglesia donde era miembro la iglesia de Gascue había decidido pagarme todos mis estudios pero no quería dejar de trabajar por no dejar de ayudar a mi mamá hice la carta y le dije Simón fírmala tú él la firmó y con ese dinero él fue a estudiar pero ahora Dios quería que fuera pero mi mamá estaba enferma le había pedido pruebas pero a ver a ver verdad que entiende el dolor y la pena que uno debe sentir su mamá enferma que recién necesita la ayuda que uno puede dar dejar todo eso para irse a estudiar ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿sí o no? a ver ¿sí o no? ¿cuántos tienen su mamá viva? ¿y cuántos tienen su mamá fallecida? la mía también falleció en el 97 pero escuche esto con lo que quiero terminar recuerde que esta semana vamos a hablar del misterio de Dios le expliqué a Simón lo que estaba pasando le dije a Dios está bien me voy a la universidad me senté con mi mamá y le dije mamá Dios me pide que vaya a la universidad a estudiar teología y ella me mira y se sonríe y me dice muy bien pero mi hijo ¿y quién va a pagar el alquiler de la casa? ¿y quién va a pagar el dinero de la comida? ¿y quién va a comprar la medicina que yo necesito? ¿significa que ese Dios tuyo me está condenando a morir? ¿cómo se hubiera sentido usted? ¿se hubiera ido usted? comencé a llorar sufrí un dolor que usted no puede usted no puede imaginar pasé una semana llorando y llorando sin poder dormir se me quitó el apetito pero había algo en el centro de mi ser que decía voy a hacer lo que Dios me pide llegó el día y fui a la universidad y me matriculé le pedí al decano de la facultad de teología al pastor Natera en ese tiempo que por favor si no hacía espacio para mis libros yo no iba tenía como 12 o 14 cajas grandes llenas de libros porque esa siempre ha sido mi pasión estudiar y leer la Biblia y me dijo es que no tenemos donde poner tantos libros porque no lo deje en tu casa digo no si mi libro si mi libro no cabe en aquí yo no vengo entonces se dejó convencer y me buscaron por allá por la panadería un cuarto una habitación para que pusiera mis libros llegó el día de la despedida un hermano que se llama Feli Tavares no el pastor sino otro hermano felicito Tavares vino en su camioneta a cargar mis cajas de libro mi mamá se sentó en la sala de la casa mientras yo cargaba los libros ella me decía y es verdad que te va Andrés y le decía mamá yo me voy a ir pero ya yo no te importo mi hijo mire hay cosas que usted no la puede entender aunque las oiga usted tiene que vivirlas y cuando ya terminé de cargar las cajas y cuando ya cargué mis bultos y cuando ya saqué todo ¿cómo decirle a Dios? la famosa pregunta y es verdad que te vas Andrés mi mamá tenía 17 complicaciones diferentes una junta de médicos determinó dejarla morir despacio porque los medicamentos de una parte le hacían daño en la otra y prefirieron dejarla morir despacio para no acelerar su muerte ¿se hubiera ido usted? ¿hubiera dejado a su mamá enferma? ¿sí? aprendí algo yo voy a hacer lo que Dios me pide y voy a dejar las consecuencias en sus manos aquí quiero hacer una confesión pública porque ya la hice en privado yo estoy recién llegado a un distrito en la parte sur de Texas hace dos meses que llegué a ese lugar y duré una semana dos semanas tratando de convencer a Dios que desbaratara mi visita a este lugar porque en mi mente finita humana entiendo que como acabo de llegar a un nuevo distrito donde tengo tres iglesias no tiene sentido que salga tan pronto de mi distrito por 13 días señor por favor ¿cómo es posible que tú quieras que vaya a Perú si yo tengo tanto trabajo que hacer aquí? desbarata eso búscate otra gente manda otra gente para allá yo no quiero soltar aquí tienes que ir pero señor entiéndeme tú no me puedes entender tienes que ir pero mira Dios mío mira como se llenó la iglesia mira la gente tan interesada mira la gente bautizándose aquí hace tiempo que todo no ocurría tienes que ir pero entiéndeme señor tienes que ir y sinceramente aquí estoy aquí estoy siempre doy mi peleadita pero hago como él dice aunque no lo entienda mamá yo me voy me voy mamá sin entender lo que estoy haciendo Dios me lo pidió me mostró las tres cosas que le pedí yo me voy Andrés yo pensé que a mi hijo más pequeño yo le importaba pero ahora veo que la religión lo volvió loco ¿cómo es que mi hijo no puede entender el amor de su madre? con lágrimas baqué la escalera me monté en la camioneta y me fui a la universidad frente a la universidad frente al internado de varones en mi país había un pinar precioso inmenso ahora se recortó un poco recuerdo que de tarde iba al pinar y no me arrodillaba me tiraba boca abajo a llorar a llorar a llorar y solo le decía a Dios que mamá no se muera que mi mamá no se muera porque si mamá se me muere mira señor yo no sé cómo va a pasar contigo y conmigo ya yo vine que mamá no se muera en el trabajo que tenía en la ciudad capital tenía unos ahorros todos los ahorros que tenía todo el dinero que tenía se lo regalé se lo entregué a la semana a las dos semanas me llaman del kiosco del bueno donde se vendían las cosas en la autopista aquí tiene un papel voy corriendo y cuando abro el papel es mi mamá que me deja una nota y la nota decía Andrés decidí con el dinero que me diste mudarme de la capital a Santiago a morir entre mi familia porque veo que ya perdí un hijo te estoy dejando esta notita solo para que sepas que ya no estoy en la capital sino que he venido a Santiago a morir entre mi familia a quien yo le importo y ahí comencé a llorar como un bebé otra vez me senté en un asiento y empecé y le dije al Señor significa que yo voy a pasar la vida sufriendo recuerde esta semana se llama el misterio de Dios el evangelio de la gracia recuerde que el propósito de esta semana es que usted conozca personalmente a Cristo Jesús recuerde que de filosofía y de palabras de la gente está cansada recuerde que la gente necesita ver a Jesús en la vida suya al final de ese mes pedí un permiso en la universidad y fui a Santiago a visitar a mi mamá que estaba enferma y le tengo buenas noticias cuando llegué a mi casa la persona que estaba al frente de la casa era mi mamá estaba con una escoba barriendo y saben que había pasado que la doña no tenía ningún tipo de enfermedad los médicos se asustaron y se sorprendieron con los papeles que ella llevó de los otros médicos cuando ella me vio tiró la escoba abrió los brazos y gritó Andrés cuando yo ve a mi mamá afuera si ella se la pasaba en la cama digo mamá y nos abrazamos y empecé a llorar me dice muchachos tú no sabes lo que ha pasado aquí digo no dice fuimos al médico donde varios especialistas y sabes que que no tengo nada nada yo no tengo ninguna enfermedad ellos preguntan que que locura es esta de tantas complicaciones y yo no tengo nada me han hecho dos veces exámenes generales me han hecho de todo y me abraza y me dice ay mi hijo si no hubieras decidido irte a la universidad yo me hubiera muerto y ahora le cambio la pregunta ¿cree usted que yo debí irme? ¿si o no? pues claro que si la salvación es una experiencia de fe que redime nuestro pasado llena de gozo nuestro presente y aguarda un futuro glorioso mucha gente quiere creer en Jesús pero necesitan verlo en tu vida mucha gente quiere aceptar a Jesús pero necesita recibirlo de ti yo quisiera terminar esta noche con una pregunta ¿puedo confiar en el Señor Jesús? ¿si o no? ¿cuantos creen que Dios está interesado en nuestras vidas? ¿le gustaría a usted esta semana acercarse más al Señor Jesús? yo quisiera ver en pie a todo lo que le gustaría esta semana acercarse un poco más a Jesús hay una cita de la sierva de Dios en el manuscrito número 44 escrito en 1898 y en esa cita la sierva de Dios escribió lo siguiente no debemos ensalzar al evangelio debemos ensalzar a Cristo no tenemos que adorar al evangelio sino al Señor del evangelio y dice en la misma cita el evangelio es Cristo desplegado y Cristo es el evangelio encarnado la gente creerá en Cristo cuando lo ve en tu vida esta noche yo quisiera finalizar haciendo una oración con todo mi corazón por un público especial creo que ellos son los responsables por los destinos de esta universidad puestos en la mano del Dios Todopoderoso yo quisiera pedir por favor número uno a los miembros del personal administrativo de esta universidad si son tan amables de pasar al frente conmigo y si hay algunos miembros de las facultades por favor pasen al frente conmigo y voy a pedir por favor a todos los que son miembros de la facultad docente maestros y demás a ustedes les voy a hacer el primer llamado en esta semana yo les voy a pedir que pasen al frente conmigo aquí tengo parte del staff parte del equipo si usted parte del grupo cuerpo administrativo de la universidad venga conmigo si es decano de una facultad venga conmigo al frente si es algún maestro de la institución venga conmigo y vamos a subirnos aquí y aquí arriba vamos a orar a Dios y nosotros somos los primeros que nos vamos a secar al Señor si usted es directivo de algún departamento de la universidad venga al frente si pueden subir aquí mucho mejor adelante creo con todo mi corazón que si este equipo de hombres y mujeres cada día se acercan a Jesús aquí van a pasar cosas maravillosas vamos a orar con ellos y por ellos querido Padre celestial estamos muy agradecidos por tu presencia con nosotros en esta noche permítenos cada día Señor conocer tu misterio conocer el evangelio de la gracia conocer a Cristo Jesús permítenos cada día acercarnos más a Él oh Dios llenarnos de su presencia que en nuestro rostro brille la luz que dimana del trono de tu gracia que aquellas personas con las que nos relacionemos sean tocados por tu Espíritu Santo que tu poder oh Dios convierta y convenza nuestra vida llena esta institución de tu presencia Señor aquí al frente Padre Eterno esta parte de los miembros del personal administrativo las diferentes facultades y también del personal docente y personal de apoyo Dios Santo Padre Eterno como ministro del Evangelio te ruego mi Señor unge con tu Espíritu a cada uno de estos hombres y mujeres que cada día se acerquen a ti que cada día se entusiasmen contigo que cada día sientan el gozo de tu perdón la alegría y la paz del cielo que cada día vayan a sus labores acompañados de ti que nada ni nadie pueda entristecerlos cuando tú los alegra con tu presencia úngelos con un espíritu de sabiduría y de conocimiento úngelos Señor con tu poder sacrosanto y haz de ello luz en medio de las tinieblas conviértelos Dios en instrumentos de tus manos para salvación de sus alumnos para salvación de sus empleados para salvación de sus familias para salvación de sus hijos que no sean solamente Señor instrumentos académicos que más que eso sean instrumentos del todopoderoso en esta semana Padre visítalos en una forma especial acércalos a ti y que ellos inspiren a los demás a buscar tu presencia sabes Señor te amamos te alabamos y te bendecimos y pedimos una bendición por cada persona presente esta noche llévanos en paz de vuelta al hogar y no te vayas de nosotros perdona nuestras faltas y dirígenos y permítenos en esta semana Padre querido aprender más de ti amarte más y vivir para ti en el nombre santo de Jesús Amén Señor Amén Jesús 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 Gracias.